Se llama LiveGood es la compañía que ya este pues rompió los récords este se fue virado ok y está en todas las redes sociales mucha gente este ya esté en muchos países en todo el mundo está conociendo LiveGood pero todavía falta pues mucha gente más y nosotros que estamos aquí con LiveGood y usted que por primera vez si estás mirando esto y estás pensando conociendo apenas LiveGood pues tienes la oportunidad de ser uno de los primeros en tu país que pues puede ser el líder uno de los pioneros de LiveGood para el equipo latino wow entonces vamos a ver de qué se trata la compañía este la compañía como les digo es una empresa establecida en Estados Unidos y estamos en la industria del bienestar ok eso es buenísimo por muchos años en muchos de nosotros que hemos estado en otras compañías de afiliaciones de mercadeo en red multinivel hemos estado promoviendo otros tipos de servicios y quizás de salud también pero estábamos esperando algo buenísimo mejor ya llegó aquí es estamos entonces la industria del bienestar sigue creciendo y ya es muy establecida en todo el mundo ya gente conoce y sabe de la salud quiere cuidar su salud y pues tenemos algo bueno aquí para ellos para nosotros pero también estamos en la industria del servicio digital y además LiveGood piensa agregar más tipos de servicios o productos diferentes porque quieren ser el Amazon de mercadeo en red así como Amazon empezó primero vendiendo libros y ya después ahora pues puedes comprar cualquier tipo de cosa ahora en Amazon LiveGood está en esa mentalidad en ese modelo que quiere ser el Amazon de multinivel ok este la compañía básicamente pues el almacén está en Jupiter Florida ok Jupiter Florida y este tuve la este tuve el beneficio tuve la ventaja de visitar mientras que estuve en vacaciones en Palm Beach Florida nos fuimos a visitar la oficina con con varios de nuestros equipos que están viviendo en Florida este y estuvo muy bonito conocimos a el almacén y unas personas que estaban ahí trabajando para la compañía y pues déjenme decirles esto es una de las más importantes cosas de todo esto que vamos a hablar quizás lo más importante es realmente la misión de ayudar a las personas a estar saludables y mantenerse saludables sin tener que gastar una fortuna para hacerlo ya que hemos visto en muchas otras compañías de bienestar y de salud y de productos naturales que los productos cuestan mucho cuestan mucho y desafortunadamente eso causa que no la retención de clientes no este no sea buena el promedio de un cliente o distribuidor en una compañía de salud el promedio que se que dura un cliente como cliente comprando sus productos mensual es menos de tres meses tres meses ese es el promedio y esas son las estadísticas ok eso es algo es un hecho eso no es una opinión y además de eso con las experiencias que yo he tenido en otras compañías después de 20 años yo mismo con mis propios ojos también confirmo de mi experiencia que el promedio de mis clientes que yo tenía antes cuando vendía otras otros productos de otras compañías el promedio de los clientes que yo tuve solamente eran clientes míos por tres meses y ya después de ahí ya no querían comprar y no sabe por qué solo me imaginaba que quizás era porque pues era caro tenían otros biles algo pasó en su vida y no pudo seguir pagando por qué porque estaban altos de precio ahora vamos a conocer el equipo corporativo el CEO de LIVGO se llama Ben Glinsky Ben Glinsky tiene muchos años de experiencia él mismo empezó como distribuidor en otra compañía hace muchos años atrás él sabe que es el distribuidor vendedor afiliado él estuvo en nuestros pactos él tuvo que trabajar igual como nosotros él tuvo casi las mismas experiencias que hemos tenido él empezó desde abajo él empezó con sueños pensando que iba a lograr tanto éxito al principio no fue así ok su primer negocio no le fue inmediatamente excelente no tuvo éxito inmediatamente de un día a otro y es más hasta tuvo él nos cuenta que compró un carro pensando que iba a tener dinero para el carro y al fin no le fue bien el negocio y hasta tuvo que perdió el carro y tuvo hizo bancarrota ok esta persona sabe que es luchar para para sus sueños y su éxito y pero no se rindió y siguió trabajando y es cuando conoció a su amigo y su upline nader kazan el que está aquí en la derecha nader kazan lo conoció nader ya es tenía éxito y en unas compañías y lo conoció a ben glinsky y los dos empezaron a trabajar juntos y lograron éxito en esta industria juntos se han conocido por casi más de 20 años han estado trabajando años y años y años y años en estas compañías ya después de 10 años decidieron ser más que nada consultores de otras compañías y después hasta tuvieron sus propias compañías y aún tiene varias compañías aparte de live good ok entonces por un tiempo después ya ben glinsky decidió retirarse ya no quería ser multinivel pero nader kazan él veía todos los problemas de esta industria ok todas las cosas y él y ben en el pasado hablaron de que les hubiera gustado cambiar esas cosas entonces nada nunca se rindió de hablaron de ese sueño de hacer algo diferente algo mejor algo que iba a ser una revolución o evolución y aquí está después de años que nada le estuvo empujando empujando ben glinsky se dijo ok vamos a hacerlo y aquí viene y regresa ben glinsky porque ven tuvo otras compañías y él la última compañía que tuvo la vendió la vendió la vendió pero antes de venderla se aseguró de que de que su gente iba a ser estar bien que les iban a estar pagando todavía con todo y sigue esa compañía sigue esa compañía pero aquí ya entonces viene viene ben con nader empezaron nuestras compañías en el año pasado relanzaron solamente en eeuu y ben no quería hacer multinivel simplemente quería tener una membresía tener una membresía con productos y productos baratos pero de alta calidad productos asequibles entonces no tenía esa idea de que iba a abrir global o que iba a ser lo que lo que tenemos ok era una idea diferente antes de diciembre ok pero que pasa pues siguen las cosas para o sea o sea los problemas de todo lo que vieron y vieron una oportunidad de abrir esto el mercado de liquid global y cuando deciden hacerlo empiezan a estudiar que pueden hacer para abrirlo global y que pueden agregar en la en la en el plan de conversación porque era un poquito diferente y también estaban mirando que pueden agregar un sistema de marketing marketing que es la parte digital ok que es la parte digital ok es la parte digital de esta de esta compañía que no tenían antes ok entonces ya tenían el doctor ryan goodkin y su esposa lisa goodkin ya tenían ese equipo junto con nada con el modelo de solo que iban a tener antes de diciembre que era pura membresía ok pura membresía y ya pero decidieron hacerlo como mercadeo como mercadeo en red más que nada y en diciembre lanzaron y esto explotó en diciembre cuando la gente se dio cuenta lo que lo que hicieron lo que iban a hacer empezaron a meterse y meterse gente de puras partes del planeta ok y ahora mira dónde estamos después de cuatro meses mira dónde estamos bien vamos a hablar más de eso en otras ocasiones pero yo quiero decirles que estas personas no están aquí por un año están aquí para hacer esto que es que esté por muchos años aquí muchos años y tienen más planes esto va a crecer más de lo que ven ahorita todo lo que hemos visto que no es nada de lo con la comparación de lo que viene 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 algo más grande viene algo más lo que ya tenemos está grande y hemos estamos rompiendo records pero lo que viene va a ser más grande que esto más grande tenemos 15 productos que cambian vidas y vamos a agregar más es más en más o menos como en seis semanas dentro de seis o siete semanas ok vamos a introducir tres nuevos productos bueno uno de ellos seguramente seguramente es el que viene es el que viene es el polvo de es un polvo que va a ser va a tener colágeno ok eso es dentro de seis semanas vamos a tener un nuevo producto cuando ese producto lo 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 agreguen al catálogo las ventas del ego van a explotar van a explotar más de lo que ya explotaron y luego vienen dos más productos o sea son tres nuevos productos en total que vienen no me han dicho cuáles no me han dicho cuáles son los otros dos no sé qué es pero el uno el que sí sabemos cuáles va a ser el colágeno ok y viene ya viene ya viene ya viene ya viene hemos estado esperando esperando pero ya viene dentro de seis semanas ok entonces ese es el vamos a tener más de 15 productos ok los productos este como les digo son de buenísima calidad vienen este aquí desde Estados Unidos los ingredientes son naturales y puros y los el doctor Ryan Dutkin y otro farmacéutico son los que se encargan de la fórmula y ellos ellos saben exactamente de dónde viene cada hierba cada ingrediente cada cosita que esté en cada producto doctor el doctor Ryan Dutkin sabe exactamente de dónde viene y él específicamente está escogiendo exactamente de dónde viene y la el estandarte de aquí está tan alto que es por eso que nomás son 15 productos no van a agregar 20 50 30 o 100 en el aventón está muy cuidadosamente preparando la fórmula y preparando la fórmula escogiendo los ingredientes y de dónde vienen todo está está en alta calidad aquí muy alta calidad bien están fabricados en Estados Unidos eso esa ya con eso pues a mucha gente ya con eso si les dices eso y ok yo los compro pero si quieren más confianza certeza pues están también aprobados por GMP ok aquí en Estados Unidos la GMP significa Good Manufacturing Practice ok si quieren busquen en el Google y pongan que es GMP en Estados Unidos y les va a aparecer en el Google Good Manufacturing Practice esa es una agencia que se encarga de entrar a las fábricas y evaluar todo lo que están haciendo las fábricas que están creando productos naturales y no estoy hablando solamente de Live Good estamos hablando de todas las compañías todas las tiendas que tienen productos de suplementos la mayoría tienen que ser aprobados por la GMP ok y y aparte de eso Live Good tiene un laboratorio un laboratorio externo externo que está analizando todos nuestros productos ok y tenemos el certificado de análisis en Live Good punto com vayan a Live Good punto com van a ir hasta abajo de la página al fondo ahí abajo y van a ver donde dice Certificate of Analysis entonces háganle clic ahí y va a abrir otra página donde tiene vamos a ver todos los resultados ok todos los resultados de niveles que de diferentes composiciones químicos no sé cómo le llaman que encuentren en cada producto ¿qué? o sea yo no he visto eso en compañías nuevas que están saliendo ok con productos entonces tenemos básicamente salud para todos salud para hombres mujeres tenemos muchas diferentes categorías aquí que ven para para ayudar a la salud y como les dije solo es el comienzo estamos empezando con productos de salud pero pero están pensando también agregar otros tipos de productos servicios después vamos a hablar otros servicios después vamos a hablar más de eso ¿cómo puedes pedir productos? puedes pedirlo como consumidor o como clienta perdón como consumidor que paga precio público ok y otra opción es como miembro ok miembro es una persona que va a recibir los productos a un precio de miembro y es como un precio al mayoreo ok es como un precio de fábrica como le dicen otros entonces los miembros ahorran hasta pueden ahorrar hasta un 75% en comparación con productos de otras empresas ok otras compañías de multinivel ok entonces aquí vemos una comparación de precios tenemos nosotros tenemos nosotros un producto que es de CBD ok aceite de CBD uno de los mejores con más alta calidad producto que nosotros tenemos mejores y con el precio de socio o precio del miembro de miembro 18 dólares ok hay otras compañías que venden productos productos semejantes con alta calidad y está costando 80 100 120 aquí no aquí no porque cómo es posible porque el live good ven glinsky ellos decidieron no marcar el precio muy alto para estar pagándole a pocos que están en el plan de combinación muy arriba que ganen la mayoría del dinero aquí no aquí no nos no pusieron eso en este plan de compensación y pues decidieron mejor enfocarse en retener cliente y yo estoy de acuerdo yo prefiero que un cliente sea un cliente mío por un año o más a que dure tres meses o menos porque el precio del producto está muy alto ok no está bajo el precio por falta de calidad no ya ya vieron esto es alta nosotros no tenemos alta calidad no esa no es la razón es otra razón es porque queremos retener clientes ya estamos cansados de trabajar y luego perder clientes con productos que están muy costosos aquí es diferente live good es diferente live good es la compañía para la gente no para poquitos que quieren ganar la mayoría del dinero por eso es posible y decidieron hacerlo así y ese fue una de las más grandes problemas que ellos veían en todas las otras compañías y por eso es uno de los mejores programas o programas en 2023 ok aquí tenemos super greens 18 dólares en otras compañías está más caro tenemos este hasta productos de para cuidado de la piel o sea ustedes saben cuánto cuestan productos de cuidado de la piel en otras compañías es es una es ridículo es ridículo que estén cobrando 100 200 300 para unas 3 4 5 frascos de cremas y o sea por primera vez yo veo que esto es muy diferente aquí tenemos ustedes ven el precio aquí 15 dólares para este producto wow entonces ahora vamos a comparar los precios si decides por ejemplo ser cliente o miembro porque puedes comprar nuestros productos de live good como cliente o con miembro o como miembro un cliente es una persona que no es miembro y va a pagar un precio público pero miren cuánto es el precio público aún ese precio está abajo el precio de venta de público miren estas son vitaminas que vendemos que tenemos en nuestro en nuestro catálogo para mujeres y hombres 17 95 17 dólares con 95 centavos eso es lo que cuesta es un buenísimo precio para estas vitaminas de alta calidad pero pero para un miembro va a costar mucho menos 9 dólares con 95 centavos tenemos nuestros super greens super verdes super rojos orgánicos que es comida se le llama en inglés le llamamos super food super food comida súper poder o comida superior entonces este diario yo estoy tomándome este y este están buenísimos sabrosos y no y están muy saludable 29 95 ok precio público es buenísimo precio en otras compañías estos cuestan 50 o más aquí 18 dólares para precio de miembro y tenemos un café delicioso saludable ayuda a bajar de peso wow tiene muchos ingredientes buenos para la salud precio socio 19 17 dólares 17 95 y el público 10 28 95 y una proteína también sabrosa orgánica basado de planta o sea wow sabrosa 22 dólares 34 para el precio de público así que amigos esto va a cambiar todo ok todo entonces para convertirte el miembro del miembro del libro es solamente 9 dólares con 95 centavos lo que cuesta ser un miembro ok tú quieres ser miembro para el descuento cuesta 9 dólares con 95 centavos este es un cobro mensual pero si lo pagas por el año te cuesta te dará un descuento y va a costar un poco menos ok pero si lo pagas por mes es solo 9 95 comprando un producto de estos ya te estás ahorrando más de lo que te cuesta la membresía así que definitivamente hay que invitar a todo mundo familias amigos vecinos que necesitan nuestros productos de alta calidad y muy asequibles y que también pueden ser miembros miembros para tener un producto buenísimo y que le cueste menos ok podemos terminar aquí y decir adiós pero les tengo otra noticia aquí tenemos un programa de referidos donde podemos ganar si compartimos esto con otros como no te gustaría ganar extra dinero compartiendo una oportunidad como esta con productos reales y asequibles y muy de alta calidad entonces si te interesa ganar dinero quédate para esta parte que vamos a hablar del dinero ok de cómo puedes ganar ingresos extras aquí live good tiene una tercera manera de participar con live good que la primera era consumidor la segunda era miembro pero también puedes serte afiliado ok y un afiliado es una persona que va a participar en el plan de compensación ok y para ser afiliado solamente cuesta 49.95 tu primer mes y después cada mes 9.95 eso es todo cómo es posible que tú puedas tener tu propio negocio desde tu casa desde tu celular y que no más te cueste 50 dólares ok 50 dólares para registrarte como afiliado y miembro y ya después de eso solo pagar 9.95 cada mes para estar activo ok ese es el único requisito de seguir como miembro ok ni necesitas comprar producto cada mes porque aquí no hay autocompras porque aquí no hay autocompras no nos dieron ese requisito como las demás compañías no hay volumen no hay puntos nada de eso es increíble entonces quizás digas pues que recibo con los 49.95 pues recibes el acceso al club de membresía estamos hablando de un producto que se llama membresía y es como estar en un club ok un club de mayoristas tú puedes estar en un club de mayoristas como la sam's club como la casco que necesitas una membresía para entrar a la tienda y hacer tus compras y te dan un precio mejor que las demás otras tiendas entonces es lo es la misma idea aquí aquí tú pagas los 9.95 cada mes para hacerte miembro y estar en el club de mayoristas ya si tú quieres comprar los productos es tu decisión no te van a dar obligatorio no te van a forzar a que compres cada mes producto ok pero pero pues obviamente vas a querer comprar porque vas a ver los precios vas a ver los beneficios de los productos vas a te vas a enamorar de los productos ok pero también con el primer pago que de 49.95 tu primer mes eso te va a dar también el centro de negocio estamos hablando de que te van a dar tres sitios diferentes que van a funcionar con sus propias funciones para promover el negocio materiales digitales te vamos a dar educación cursos de marketing muchas cosas te van a dar con este esta registración y puedes participar en el plan de compensación con los 49.95 que puedes hacerlo así y ya después cada mes solo pagas 9.95 ahora cómo es que la organización es este es creada en tu red porque nosotros cuando estamos invitando a personas el programa o el sistema o la computadora tiene que colocar nuestros invitados y sus invitados y sus invitados y sus invitados en una forma o estructura organizada para saber cómo ganamos ok aquí tenemos dos estructuras increíbles que nos están básicamente el programa nos está dando dos programas dos estructuras una se llama uninivel que es aquí es el que está aquí en la izquierda y la otra se llama matriz forzada ok entonces tenemos el uninivel y la matriz forzada en otra en otra en otra ocasión en otro zoom vamos a dar un curso o una charla o una capacitación de cómo cada estas estructuras trabajan cómo funcionan ok aquí lo más importante que necesita saber es que en esta estructura de uninivel tú estás aquí arriba y cada persona que tú personalmente invites y se registran con tu enlace con tu página va a van a ser colocados en tu primer nivel todos 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 tus directos son personas que se registraron contigo van a ser colocadas en el primer nivel y no hay límite de cuánta gente puedas tener en un uninivel en el primer nivel porque es infinito de ancho y esta estructura es trabaja hasta hasta 10 niveles de profundidad y la estructura que está aquí en la derecha se llama matriz 2 por 15 la estructura 2 por 15 la estructura 2 por 15 no es como el uninivel en el primer nivel solo caben 2 personas en el tercer nivel caben 4 y se multiplica por 2 cada nivel ok y llega hasta nivel 15 que está trabajando la estructura ok 15 niveles de profundidad entonces ya ven la diferencia ok entonces ganamos de 7 diferentes maneras ganamos de bonos rápidos ganamos de bonos rápidos comisiones de minoristas bonos de influencer fondo de diamante fondo de bono diamante fondo de bono diamante de corona tenemos otro bono que se llama bonos de igualdad y uno que se llama comisiones matrices ok no se preocupen de que estos nombres quizás no entiendas que son aquí lo importante es que son 7 maneras de cómo nos pagan estos son los nombres de cada uno de estos bonos estos bonos que están en el lado izquierda son 5 están relacionados con el uninivel comisiones de matrices está relacionado con la estructura de la matriz forzada y el bono de igualdad está relacionado con los dos ok entonces vamos a hablar del bono rápido cada persona que tú invites que se registre con tu enlace y que pagó 49.95 la compañía inmediatamente te va a pagar 25 dólares ok y estos 25 dólares son rápidos te los dan rápidos ok no te tienes que esperar un mes para que te lo paguen si por ejemplo hoy es jueves si hoy se registra un amigo mío hoy y paga los 50 dólares a mí me pagan los 25 dólares y el jueves que viene la semana que viene en el jueves es cuando nos pagan ok nos pagan cada jueves aquí cada jueves automáticamente lo que ganamos la semana anterior nos pagan el siguiente jueves ok siguiente semana en el jueves entonces cada invitado registras registrado que se registró conmigo o contigo nos van a pagar 25 dólares entonces la pregunta es cuántos quieres registrar cuántas veces quieres que te pague 25 dólares ok y este es un bono que se paga una sola vez se paga una sola vez porque pagaron los 49.95 una sola vez nadie va a pagar 49.95 cada mes solamente cobran esto una vez el primer mes entonces nomás nos pagan una sola vez este bono es un bono único de 25 dólares ok entonces las buenas noticias es que también nos pagan bonos rápidos de los directos que entraron con nuestros directos ok si mi directo invita a alguien y se registra con él o ella entonces esa persona que se registró está en mi nivel 2 mi directo gana 25 dólares y si yo califico yo gano 5 dólares hay calificaciones para ganar a diferentes niveles en el uninivel del bono rápido semanal entonces puedes ganar del nivel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dependiendo del rango que estés va a determinar qué niveles vas a ganar cada vez que alguien se registre y pague los 49.95 entonces toda la gente que tú invites está en tu nivel 1 si sin rango o con rango siempre vas a ganar los 25 de cada directo que tú invitaste pero los demás niveles si necesitas calificar ok entonces ya calificando con estos rangos abres estos niveles y ya después que estés calificando cuando hay cuando alguien se registre y esté en el nivel 2 o 3 o 4 o hasta el 10 entonces este es el dinero que se gana de esa persona que pagó los 49.95 puede ser de 5 dólares, 2.50, 1.50, 1 dólar, 50 centavos y 50 centavos y 50 centavos entonces imagínate pues entre más gente que tú invites personalmente que estén en tu nivel 1 pues más personas ellos posiblemente también inviten y eso causa que ganes más cada semana ok yo he tenido semanas que no invité a nadie nadie pero la siguiente semana me dieron bonos rápidos porque porque como yo califico para varios niveles aquí pues yo gané varios bonos aquí de bonos rápidos de diferentes personas que están en estos niveles y yo no los traje ok eso es lo hermoso de este bono rápido semanal ok es increíble entonces aquí vamos a hablar rápido de una estrategia que me gustó elisa montano que creo aquí este slide buenísimo trabajo elisa gracias en nosotros vemos aquí una estrategia que recomendamos verdad tú puedes traer dos personas tres o cuatro directos es tu decisión es tu decisión no a nadie te va a decir aquí nadie es tu jefe nadie te va a demandar pero pero estamos dando una recomendación y un ejemplo si tú tienes dos directos y todos ellos les enseñamos a que hagan lo mismo y dupliquen y todos traen sus cuatro entonces hablando del bono rápido semanal estamos viendo cuánto se puede ganar y este es un bono único acuérdense no es mensual no es residual este es un bono de una sola vez entonces tenemos cuatro directos en total nos vamos a ganar 100 dólares del bono rápido que es de nuestros directos 25 dólares cada uno cuando ellos traigan sus cuatro nos están pagando cinco dólares y si calificamos ok nos están pagando cinco dólares de cada persona que se registró aquí y en total si todos trajeron sus cuatro los que están aquí en el nivel uno estamos hablando de que son 16 personas ok entonces son 80 dólares en total que se puede estar ganando ya este por una o únicamente un solo bono de 80 en total con todos estos y si cada uno de estos trae sus cuatro ok estamos hablando de 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 pues ya que son 60 y no son 40 si 64 entonces 160 dólares nos estamos nos podríamos ganar aquí en un bono rápido y es pues 250 lo que nos paga de cada persona y en el cuarto nivel 250 otra vez de cada persona si todos estos buscan sus cuatro estos son los totales ok y estamos hablando de 640 dólares entonces en cuatro niveles ya ganaste 980 dólares cuántos niveles te gustaría ganar ok pues depende del rango que estés y eso es lo que todo mundo quiere estamos subiendo de rango para ganar más y más niveles de profundidad y acuérdate que ganamos hasta nivel 10 ok en podemos ganar hasta nivel 10 ok entonces vamos a hablar de la matriz 2 por 15 la compañía nos está pagando 25 centavos por cada miembro activo que pague su membresía mensual de 9.95 de ahí vienen los 25 centavos de los 9.95 que estamos pagando cada mes este bono entonces este bono empieza el segundo mes ok el segundo mes que paguemos es cuando este se está cobrando los 25 centavos entonces en la matriz 2 por 15 tenemos varios niveles yo les voy a explicar aquí que que la compañía decidió pagarnos de todos los miembros que estén colocándose en estos niveles hasta nivel 12 la compañía decidió que podamos que nos paguen los 25 centavos de cada miembro sin calificar no hay calificación aquí sin rango o con rango puedes cobrar de cada miembro los 25 centavos ok y según el rango en el que se encuentre determinará si puedes ganar en el nivel 13 en el nivel 14 en el nivel 15 ok entonces para ganar en estos últimos tres niveles tienes que ser bronce o plata oro platino o diamante ok ahora estos números que ven aquí estos son lo máximo ok lo máximo no puedes ganar más de esto este es lo máximo que puedes ganar en una estructura 2 por 12 ok porque vamos a hablar solamente hasta el nivel 12 del nivel 1 al 12 si todas las posiciones están o sea con miembros entonces puedes ganar el máximo 2047 dólares con 50 centavos si también llenas el nivel 13 y calificas puedes ganar hasta lo máximo 4095 con 50 centavos y si calificas para nivel 14 y también se llena todos los espacios en el nivel 14 con miembros pagando su membresía su mensualidad este lo máximo que puedes ganar es 8191 con 50 centavos estos son bonos mensuales este si es residual porque porque estamos pagando 995 cada mes y nivel 15 el que es diamante va a ganar todo de todos los miembros que estén en el nivel 15 también y si y si llenas ese nivel también ok si llega el día ok es posible pero si o sea si si se llenan todos los niveles lo máximo que puedes ganar en una matriz completa del 1 al 15 completa llena de miembros pagados activos lo máximo que puedes ganar es 16 mil 383 dólares con 50 centavos ok entonces eso es lo máximo eso es lo máximo ya no puedes ganar más en este bono ok ya no puedes ganar en este bono pues queremos ganar más no a ver cuánto quieres ganar pues aquí les voy a enseñar cómo podemos ganar más este es mi bono favorito yo siempre digo eso pero un día van a ver por qué bono de igualdad cinco generaciones de profundidad si nunca has escuchado de un bono de igualdad es uno de mis favoritos ok aquí la compañía nos quiere pagar un bono de igualdad de si de 10 mensual del 50% de lo que nuestros directos ganen de sus matrices ok ya vieron cómo funciona el bono de la matriz ok entonces vamos a a hablar de la matriz y del uninivel tú estás aquí ok tú estás aquí y tus directos acuérdate que todos tus directos están en el nivel 1 en el uninivel pero en la matriz pueden estar en diferentes niveles ok es imposible tenerlos todos en el nivel 1 porque solamente caben dos personas si tienes más de dos directos van a tener que estar en diferentes niveles de la matriz pero así estando en la matriz en diferentes niveles ellos mismos también tienen sus propias matrices dentro de tu matriz o sea o sea la matriz de tus directos también es tu matriz porque están en tu matriz ¿verdad? ok entonces empezando de cada directo y su matriz ellos van a ganar algo también cada mes de la matriz pues de cada matriz de tu directo lo que estén ganando la compañía te va a dar el bono de igualdad del 50% wow ok entonces vamos a ver un ejemplo si tienes por ejemplo aquí una persona que ganó mil dólares de su matriz entonces pues la compañía te va a dar un bono de igualdad del 50% de mil dólares que viene siendo 500 dólares entonces tú ganas 500 dólares cuando en el ejemplo aquí cuando tu directo ganó mil dólares ese es el bono de igualdad cada mes si ganas más vas a ganar más si ganas menos ganas menos este directo aquí o directa ganó 500 es un ejemplo pues tú ganaste 250 esta persona ganó 100 tú ganaste 50 esta persona ganó 200 tú ganas 100 ok y aquí está otro ejemplo de otra imagen gracias a Alisa donde dice bono de igualdad 50% de bono de matriz entonces son ejemplos ¿verdad? no es una garantía de ingreso ¿verdad? depende de cada persona pero este es un ejemplo para que entiendas los números cómo funcionan tienes un referido directo número uno que ganó mil tú ganaste 500 directo número dos ganó 650 tú ganaste 305 y así sigue la cosa ok en este ejemplo la persona aquí ganó mil 95 de bonos de igualdad ok del 50% de sus directos de lo que ganaron en sus matrices ok wow entonces hay más bonos dentro del bono de igualdad y tiene que ver con los rangos y son cinco generaciones entonces por ejemplo si ya llegas al rango plata calificas para ganar también de los que son plata primera generación y segunda generación el 10% de la primera generación y el 10% de la segunda generación de un plata si eres plata tú si llegas al nivel oro al rango oro calificas para ganar el 5% del oro de primera generación del oro de segunda generación y del oro de la tercera generación incluyendo el de plata en la primera y segunda generación si llegas a platino calificas para ganar el 5% del que es platino en tu primera generación o del segundo tercero o cuarto incluyendo los oros y los platas ok y si llegas a diamante wow pues calificas para el 3% bono de igualdad de lo que ganen de su matriz de la primera generación segunda, tercera, cuarta y quinta generación incluyendo los platinos los oros y los platas y no se olviden de los directos ok porque también ganas del 50% de tus directos incluyendo todos estos porcentajes de todos estos rangos dependiendo del rango que estés determinará cuántas generaciones puedes ganar cada mes amigos esto ya ya es algo que va gente seria que está realmente trabajando esto y creciendo un equipo que están llegando a estos rangos van a ganar dinero mucho dinero aquí con esto es muy posible hablando entonces de la comisión minorista estamos hablando de las ventas de los productos a los clientes que no son miembros la compañía nos paga el 50% de la diferencia entre precio de miembro y precio minorista nosotros vamos a explicar más si no entendieron algo vamos a explicar más en otros zooms más detallados cada bono ok entonces y obviamente pueden regresar con la persona que los invitó para que les explique también más ok aquí tú estás aquí y aquí están tus clientes ok estos son clientes que están comprando producto no son miembros no son afiliados ok aquí ya estamos hablando de clientes clientes que no son miembros y están pagando precio público todos tus clientes van a estar en tu nivel 1 y la compañía paga el 50% de la diferencia entre el precio de miembro y precio de cliente perdón sí de cliente entonces pero aparte de eso también puedes ganar dependiendo del round que estés puedes ganar de los clientes de tus afiliados o sea si eres rango bronce plata oro platino adelante puedes ganar el 10% el 5 el 5 el 3 el 2 el 2 el 1 el 1 el 1 de estos niveles de los clientes ok de los clientes de tus afiliados y sus afiliados y sus afiliados de los niveles que están aquí y acuérdense es de la diferencia entre el precio de miembro y precio de cliente wow esto está poderoso y aparte de los 50% que puedes ganar de comisiones de los de los productos te pueden dar el el otro 50% que viene siendo hasta el 100% dependiendo de cuánto vendas cada mes va a determinar las comisiones adicionales que te van a dar y esto es el total que puedes estar ganando en total de los de las ventas de los productos a los clientes ok no a los miembros de los clientes y ahora vamos a hablar del fondo de bono diamante aquí el 2% de todas las ventas ok de todas las ventas de las de las miembrosías de los productos y de cualquier tipo de producto que venda todas las ventas cada mes se van a multiplicar por 2% y el resultado se va a dividir entre todos los diamantes wow esto está buenísimo y el último bono es el bono de diamante de corona el punto 5% es para el bono diamante de corona es un bono que igual todas las ventas de todas las miembrosías y productos todo lo que se vendió en un mes el punto 5% se le va a dar al bono de diamante de corona más aparte de los otros este es mensual ok entonces cuatro razones por la cual unirse acabamos de lanzar ok te gustaría entrar hoy o en un año cuando ya la mayoría de la gente que conoces entró hay que ser mejor ahorita hacer esto hoy ser pioneros y correr la voz a todo el mundo y trabajar en equipo hoy ahorita que está todo nuevo todavía productos de alta calidad y muy asequibles es una de las más grandes razones que yo entré cuando yo vi los productos me gustaron cuando yo vi los precios me enamoré o sea nunca he visto yo precios tan asequibles para productos de salud en una compañía de multinivel y también el sistema de marketing los tres sitios que nos dan las herramientas las capacitaciones todo eso a mí eso en mi opinión vale más de lo que están cobrando cada mes esos 10 dólares cada mes imagínate lo que estamos recibiendo es muchos beneficios no llega ni cerquitas a lo que está costando nuestra inversión cada mes entonces el plan que les mostré amigos está muy lucrativo muy lucrativo se ve simple porque ¿cuánto voy a ganar de los 10 dólares? se ve simple pero es poderoso entonces la pregunta aquí es ¿eres A, B o C? tú decide si quieres ser un miembro afiliado o solo un miembro o un cliente que va a pagar precio público los tres los necesitamos pero te invito a que decidas hacer A porque ahorita este es el mejor momento de entrar es en la mejor compañía del año tenemos los mejores productos a los precios que nunca hemos visto y tenemos un equipo buenísimo apenas los latinos estamos arrancando es más en 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 o sea en todos los latinos que están en Libgood solamente hay dos diamantes latinos y hay muchos platinos hay muchos oros hay muchísimos que son platas y y y y muchos más bronces que ya llegaron a muchos rangos estos estos miembros que están muy contentos con esta compañía realmente ha cambiado la vida de mucha gente ahorita y es el comienzo es el comienzo amigos así que ahora lo que tienes que hacer es regresa con la persona que te invitó déjenle saber si quieres un A B o C tienes preguntas regresa con la persona que te invitó es importante que ellos te guíen y te expliquen qué es el siguiente paso y si ellos son nuevos no saben pues sube arriba de ellos al líder de ellos y hagan sus preguntas a los líderes ok entonces mi nombre es Jesse García soy uno de los diamantes gracias a nuestro equipo y a ellos y a todos y a la compañía de LiveGood y los invito a que se unen a los equipos latinos búsquenos en las redes sociales LiveGood latinos entonces con eso terminamos ¡Gracias! Gracias por ver el video.